Se sabe que cuando más alto está el sol en la atmósfera, más proporción de luz azul, luz violeta y ultravioleta tiene. Estas luces desgastan la retina y la envejece rápidamente. Suscríbete y dale clic a la campanita. Sin embargo, hay un momento que es espectacularmente beneficioso para mirar este grandioso astro. Se trata de la puesta del sol. Es en este momento en que podemos mirar directamente al sol. Tiene que ser el momento en que el sol está tocando el horizonte del mar. Todo ese tiempo hasta que se pierda el sol, podemos mirarlo directamente y beneficiarnos de la luz roja que emite. Ese momento es ideal debido al ángulo que tiene el sol con las capas de la atmósfera y nuestra posición. Lo que estamos viendo es la luz roja. El sol libera luz roja que tiene muchos beneficios para mejorar nuestra visión. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Esta luz roja te ayuda a reparar y proteger la retina. Muy conveniente para aquellos pacientes que tengan problemas con la retina, que presenten una campimetría reducida por glaucoma o por degeneración macular. Entonces la luz roja de la puesta del sol ayuda a la retina a estar más fuerte. De tal manera que si están expuestos a la luz azul y ultravioleta durante el día, es poco probable que le pueda afectar a la retina. En la actualidad, en Gran Bretaña, después de confirmarse los beneficios de la luz roja, están diseñando lámparas con luz roja para mejorar la retina. Pero son muy caras y están valorizadas en miles de euros. Y el sol la tenemos gratis todos los días. Así que manos a la obra y crear una rutina o el hábito de aprovechar la luz roja del sol. Así estaremos beneficiando la buena salud y capital visual para toda la vida. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.